El Parlamento Europeo ha manifestado descontento con México. Acusan al gobierno de López Obrador de no tomar acciones para proteger la libertad de prensa y otras libertades civiles. Pero no es todo. Se estarían metiendo en asuntos internos del gobierno latinoamericano y estarían entorpeciendo su soberanía. El gobierno de México ha emitido un comunicado oficial a manera de respuesta a los miembros del Parlamento Europeo que se han unido a la retórica reaccionaria que quiere detener la Gran Cuarta Transformación. ¿Cómo respondió López Obrador a los difamadores europeos? ¿Qué dijo exactamente el parlamentario europeo? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Con fecha del jueves 10 de marzo de 2022, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que busca afectar la gobernabilidad y la soberanía de México. Con 607 votos a favor, 3 en contra y 73 abstenciones, se pasó una controvertida resolución en la Eurocámara. En el documento se condena al gobierno de López Obrador por, supuestamente, no tomar acciones para defender la libertad de prensa y no respetar otras libertades civiles. Pero eso no es todo. Esta vez, el Parlamento Europeo ha ido muy lejos. Y es que la resolución también parece querer inmiscuirse en asuntos internos de México. La resolución pretende que actores externos se involucren, pues consideran que es la única forma de llegar a medidas para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para la libertad de prensa. La Eurocámara crea además que todos los países de la Unión Europea, la diplomacia comunitaria y la delegación europea en México, deben tener un rol más activo en la toma de decisiones sobre estos temas. Es decir, en un paternalismo bochornoso, la Eurocámara no considera a López Obrador suficientemente apto como para tomar sus decisiones él solito. Aún peor, insinúa que México no tiene una democracia sana. Y es que, según la resolución, México debe tomar las acciones sugeridas para que se considere al país latinoamericano una democracia en buena salud. Lo que no deja en claro es que pretenden que el mundo se conforme con su idea de democracia. El anuncio y la resolución no vinculante de la Eurocámara llegan después de que la oposición retrógrada en México empezara una campaña de difamación contra su gobernante durante las últimas semanas. Pero el gobierno de México no se quedó callado. Con prontitud, ha respondido a la inflamatoria retórica de la oposición y a la desafortunada resolución del Parlamento Europeo. En el texto emitido por la presidencia, se rechaza los intentos injerencistas de los poderes externos. ¿Pero qué dice exactamente el documento? El comunicado oficial empieza reafirmando la importancia del derecho a la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía de México. Además, menciona que la resolución del Parlamento Europeo atenta contra la gobernabilidad. Además, el presidente López Obrador lamentó profundamente que los eurodiputados se sumen a la campaña de los opositores retrógrados para frenar la Gran Cuarta Transformación. También cuestionó su juicio crítico. El mandatario manifestó su decepción con la Eurocámara de la siguiente manera. Es profundamente lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Gran Cuarta Transformación. Recordó además que él fue elegido por poner en marcha este proceso transformador. Lo dijo así. La Cuarta Transformación ha sido impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. El gobierno de México ha subrayado además que defiende la democracia y la libertad de expresión. El comunicado explica que cualquier instancia en que se ha amenazado este derecho inalienable está bajo investigación con rigor o ha sido castigado de manera férrea y justa. El documento oficial también les recuerda a los diputados europeos que México dejó de ser tierra de conquista. México no es la colonia de nadie para que vengan a decirnos qué hacer o cuestionar el compromiso con la democracia de la nación latinoamericana. Hay más. López Obrador no dejó de increpar a la Eurocámara, que guardó silencio cuando muchos de sus predecesores transgredieron los derechos humanos de miles de mexicanos. Sin embargo, ahora que por primera vez en mucho tiempo se hacen valer, vienen a criticarlo. Por último, el mandatario instó a las autoridades del Parlamento Europeo a educarse un poquito sobre la situación actual de su país antes de lanzar acusaciones problemáticas. No vaya a ser que hagan el ridículo. El mandatario mexicano cerró el documento con la siguiente reflexión. El partido Morena ha anunciado además su respaldo al comunicado oficial emitido por el gobierno mexicano. Secundaron sobre todo la idea de que México no es tierra de conquista de nadie y que por tanto los poderes neoliberales no deberían intentar entrometerse donde no los llaman. Morena, partido que llevó a la presidencia a López Obrador, emitió su propio comunicado en el que manifestaron lo siguiente. El Movimiento Regeneración Nacional expresa su absoluto respaldo a la postura del gobierno de México ante el injerencismo del Parlamento Europeo. El partido pidió a los legisladores y autoridades afiliadas a Morena, así como a todos los militantes, a respaldar el comunicado del mandatario mexicano. Añadieron que no se debe dar ni un paso atrás en la defensa de la autonomía de México. Con el grito de la patria es primero, se cerró la comunicación del partido Morena. Sin embargo, algunos aliados ocasionales del partido, como el político Gerardo Fernández Noroña, no están de acuerdo con la firmeza que demuestra López Obrador en su comunicado a la Eurocámara. Sobre todo, pidió que se reconsiderara el término borregos por parecerle demasiado fuerte. Sin embargo, el politólogo y militante de Morena, Antonio Atolini, defendió el comunicado de las críticas en redes sociales. En una publicación de Atolini se lee, los borregos aplaudieron un golpe de Estado en nombre de la ley y la libertad en Bolivia. Es oportuno denunciar su hipocresía. Con ese sagaz recordatorio, el experto zanjó la discusión en redes. Ante el intento del Parlamento Europeo de inmiscuirse en asuntos internos de la nación mexicana, el presidente López Obrador y el partido Morena han respondido con firmeza y le han recordado a los poderes extranjeros que Latinoamérica ya no es colonia de nadie. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.